El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando vueltas... Bienvenidos a Paso a Paso y el último que llega a sentarse frente a la pantalla es un huevo podrido. No mentiras, no, 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 no va a ser bullying, no voy a ser bullying, no voy a ser bullying. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy ese es nuestro tema del día, bienvenidos para iniciar esta semana hablando de otros temas importantes para empezar otro viaje por este camino de la paternidad, la crianza, la maternidad, con la compañía de todos ustedes, de la mano de Tejiendo Hogares y hoy para tratar un tema muy importante, siempre vigente, que es el bullying. Moni, buenas, buenas, ¿cómo vamos? No, Leo, ¿qué más? Bien, 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 fin de semana, larguito, sabroso. Ni mueve, pregúntale que si descansadita, porque esa pregunta a una mamá y a un papá no le pueden hacer descansadita después del fin de semana. No, no estamos descansados. Esa pregunta en este programa está vetada. Pero les tengo noticias, ustedes que han seguido tan de cerca este proceso, desde el viernes a mediodía, no le doy teta a Florencia. Ah, bravo, o sea que ya, ya. Ya. Ya ganamos ese punto, ya ganamos el libro de eso. Etapa superada. Hasta aquí lactancia. Yo tengo el corazón arrugado cuando me pide, mamá me da una tetica. Flo ya se acabó, entonces me da la otra. También se acabó. También se acabó. Mamá, una tetica. ¿Quieres una lechita de chocolate? Sí. Ya. Pasa. Sí, ha sido un paso difícil, pero no imposible. Igual yo tenía claro que no lo había hecho porque yo no había querido. Sí, eso es una decisión de uno y ya. Me preguntan mucho por ese tema y prometo programar nuevamente un programa sobre el destete y les voy a ir contando además cómo lo hice. Es un proceso largo, empecé hace más o menos unos seis meses a contarle qué iba a pasar y a prepararme yo, por supuesto, también para este momento. Yo ya lo tenía muy elaborado, creo que mentalmente y emocionalmente y en el fondo siento que ella también. Eso se va transmitiendo, ella lo va sintiendo también. Sí, ¿no? Y también la preparé y pues empezamos hace mucho a conversarlo y a entrenarnos. Yo le decía, ¿cómo te vas a dormir cuando se acabe la teta? Entonces creo que ya en el momento en que tomé la decisión, que ni siquiera me lo propuse, pues no fue como que dije el viernes lo voy a hacer, no. Pasó y ya, llegó como el momento, llegó el punto y ahí vamos, paso a paso. Un paso que había que dar en algún momento y afortunadamente se dio de la mejor manera. Dos años y veinte días. Pero te hacían bullying porque todavía la amamantabas a mí, ¿no? Sí, eso no falta, no falta. Ay, pero como está de grande, ¿y a usted qué? ¿Hasta cuándo se la va a tener ahí pegada? Yo creo que todos hemos hecho bullying y no se han hecho bullying. En el colegio, digamos, eso ha ido cambiando por épocas. En el colegio yo me acuerdo que le ponían a uno la visita atrás, soy burro, deme empata a ti. Lleven lo suyo. Lleven lo suyo. El calzón chino, le metían a uno la maleta a la basura o la basura en la maleta, una de dos. Todos de alguna manera hicimos bullying, todos de alguna manera fuimos víctimas del bullying. No, yo hago memoria, pues porque ahora como es también la polémica y siempre se dice que ahora todo es bullying. Claro. No, pero si hago memoria, ahí hay unos casos más extremos que otros. Absolutamente. Desde los apodos, yo tenía un compañero que le decían botija por gordo y ahí era todo contra el botija. Hasta se le orinaban en la maleta y eso no pasaba de ser una simple charla, ¿no? Ahí había más que una charla y eso es lo que justamente hoy queremos conversar, aprender un poco a distinguir qué es una broma, qué es realmente bullying, cuándo detectarlo, cómo detectarlo, cómo saber si el hijo de nosotros es la víctima o es el que hace el bullying, además, para estar muy atentos. Entonces, nada, muy pendientes porque en la vida hay situaciones, sobre todo muy frecuentes, con las que se hace bullying. Con el tema de las gafas, ¿a usted le hicieron? También, poco, pero sí, sí. Sí, el famoso cuatro ojos. Sí, el cuatro ojos, cerebrito, el nerdo. Nerdo. Leonerdo. No, Leonardo y no, Leonerdo. Podría ser, me hubiera dicho así, yo me hubiera dicho así. Pero bien, sí, antes, hoy es el bullying, antes decíamos, no es que me la tienes montada, es que me dan calvazos, es que muchas cosas. Ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos todos a manejar este tema que no pierde vigencia. Toda la vida se vive. Y a propósito de esas situaciones cotidianas en las que aparentemente siempre ocurre bullying, aquí en este video, otra de ellas, y ya regresamos para darle desarrollo al tema. Maravilloso y claro ejemplo. Yo recuerdo muchos pelirrojos a los que en el colegio les decían cabezincendio, pero lo que más me gusta de este video que acabamos de ver es esa solidaridad silenciosa, casi imperceptible, de unos compañeros, con este pelirrojo, y miren lo que pasa, lo que se logra. La situación vale más que mil palabras, dicen por ahí. Qué bonito. En mi colegio había un pelirrojo, sí, le decían fósforo. También, sí, señor. Vea, le tengo invitación a los televidentes. ¿Quién dijo yo? Levante la mano y escriba de una vez en el Facebook, ahí en nuestras redes sociales, porque tenemos boletas para asistir a la programación del Festival Internacional de Tango, que comienza hoy en la ciudad. ¿Quieren ir hoy a la inauguración, sacar un tiempo para ustedes, para su pareja, sin hijos, dejarlos en la casa, desconectarse e irse a conectar y a reconectar a través del tango? Pues hoy tenemos 10 pases dobles, o sea, 20 boletas para que se vayan hoy a disfrutar de la inauguración. ¿Qué tienen que hacer? Buscar en nuestras redes sociales la programación del 20 de junio. Ahora, ¿qué no pueden hoy? Tenemos también para el 23, 24 y 25. Ahí se van a encontrar estas imágenes donde tienen toda la programación detallada. Hoy en la inauguración va a estar la orquesta de tango de la Red de Escuelas de Medellín, está Nahuel Penice de Buenos Aires, Argentina con la Filarmónica de Medellín y está Guillermo Fernández y Cristian Zárate de Buenos Aires, Argentina, también acompañados de la Filarmónica de Medellín. Si quieren asistir, es un evento de muy alta calidad, les estamos regalando las boletas que nos llegan desde Tejiendo Hogares y el despacho. Acabaron de llegar, están ahí fresquitas, por eso no las habíamos anunciado antes, pero entren a las redes, consulten la programación y digan, este día me gusta, me programo hoy con mi pareja y nos dejan abajo un comentario en el día de la programación que quieren asistir y nos cuentan, porfis, cómo se programan para compartir con la pareja en vacaciones o en días donde no quieren estar con los niños, simplemente quieren tener un momento en familia, juntos, siendo primero pareja antes que papás. Ahí les dejo entonces la invitación, invitados todos a participar, lo buscan en redes sociales, Festival Internacional de Tango, tenemos boletas. ¿Quiere tango? Tenga. ¿Quiere tango? Tenga, ahí tiene las boletas. Apenas oportunidad para pararse con los suegros o con los abuelos cuidadores también. Vamos de una vez a desarrollar nuestro tema de hoy, recuerden 268-6033 y comenzamos con nuestra vida real. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Beatriz Elena Zapata. Beatriz, bienvenida a Paso a Paso, qué bueno que estés con nosotros, mamá de Esteban y María Alejandra, Estaban de 20 y María Alejandra de 10 años. Sí, señor. Y Estaban de 20 años. Sí, señor. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se acerca usted infortunadamente al bullying? Aunque ha salido bien librada y después ya nos cuenta cómo qué ha pasado. Bueno, la verdad es que me acerco al bullying con mis hijos. Esteban presentó bullying entre los 7 y los 10 años más o menos. Gracias a Dios, pues, bien librado también. Presentó bullying, es que fue víctima del bullying. ¿No era él quien hacía bullying? No, fue víctima de bullying. Por ser de piel morena, era bastante... ¿Pero es así como usted o era más oscurito? Es un poquito más claro. Ah, incluso más claro. Sí, es más clarito. Resulta que empecé a notarlo muy triste, muy decaído y un día me preguntó qué era un chorro de humo. Entonces yo le dije a él que un chorro de humo era como el ojín que salía de los carros, pues como el aceite quemado en la gasolina. Entonces él me dice que no quería volver al colegio. Entonces yo le dije que, pues, ¿por qué? Y me dijo que no, que él no era chorro de humo, que él no era un ojín, bueno. ¿Así le estaban diciendo en el colegio? Así le decían en el colegio, chorro de humo, le decían sumo. Bueno, y así empezó él muy triste, pero entonces yo empecé a hablarle, a decirle que no, que Dios nos había creado a todos de diferentes maneras. Que de igual manera todos éramos uno y que él tenía que aprender, pues, era como aceptarse, a quererse. Y así fuimos superando como él, pues, el tema. En ese momento yo hablé con la psicóloga del colegio, confrontaron como los amiguitos, pues, que lo estaban atacando. ¿Y no fue peor? Peor. ¿Un sapo? Fue peor, fue peor, porque claro, obviamente los niños, pues, él decía, mamá, va a ser peor, porque dijimos, bueno. Bueno, pero al fin, pues, yo lo saqué de colegio, lo cambié de colegio, pero le dije que esa no era, pues, como una opción, porque igual no iba a cambiar el color de su piel y que iba a ser, pues, como lo mismo en todas partes. Entonces, ya yo empecé, lo metí en música, empecé como a verles como sus actitudes, empecé a notarle el amor por otras cosas, por la música, pues, por eso. Entonces, empecé, metí a piano, a técnica vocal y así se fue como llevando, pues, como enfocado en el amor propio sobre todo. ¿En el cambio de colegio pasó lo mismo? Sí, claro, porque como yo le decía a él, igual siempre se va a dar lo mismo, porque eso no va a cambiar las circunstancias, ¿cierto? Pues, igual vas a seguir siendo de tez morena, igual vas a seguir siendo trocito, pues, pero él decía que era porque ya lo conocían mucho, pues, y sí, ya... Yo empecé como a trabajarle más como el autoestima, como el amor propio y la aceptación, más que todo eso. Eso pasó con Esteban. Con Esteban. Enseguida continuamos con el resto de la historia porque está en la línea Paula, mamá de Jerónimo. Paula, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Jerónimo tiene seis años. Seis años, muy bien, ¿y qué nos quieres contar? A ver, Jerónimo ha sido víctima del bullying. Yo quiero, pues, que como en este programa, las mamás nos toquemos un poquito y creamos más en nuestros hijos. Yo era, yo soy una mamá, pues, que siempre he estado con ellos en la casa y muy pendiente de ellos, pero Jerónimo en el jardín empezó a manifestar que estaba aburrido, llegaba todos los días llorando, pero, o sea, porque estaba sufriendo el bullying, pero por su propia profesora de jardín. Su propia profesora lo ponía a hacer, o sea, cosas para que los demás niños lo vieran. Recoge todos los juguetes de la guardería, lo castigaba en cuartos oscuros. Para ella Jerónimo era el niño problema. O sea, nunca se manifestó con nosotros como papás ni nos contó nada. ¿Y tú le creíste a Jerónimo desde el comienzo? Dijo que ese era el método que ella manejaba como profesora, como profesora de jardín de niños de seis años, que así se debía de tratar a un niño cuando no hacía caso. O sea, que el bullying no existe solamente por los mismos compañeros, sino por las mismas profes de los jardines. Paula, pero cuando el niño te contó, ¿tú le creíste o fuiste a averiguar qué pasaba o cómo te diste cuenta? A ver, yo no le creí. Llevé seis meses. A ver, no le creí en seis meses que estuvo allá, pero ya me cansé de ver lo que ya tenía que pegarle yo o llevarlo obligado a estudiar a un jardín porque creí que era de él y me arriesgué a ir a hablar con la profesora, de comentarle lo que estaba pasando con Jerónimo, que no era justo que yo lo llevara obligado ni que le tuviera que dar unas cintas palmadas para llevarlo porque él tenía que estudiar, porque tenía que enseñarle reglas. Pero cuando fui, me llevé la sorpresa de que la profe me dice que no, que es que Jero era un niño problema, que no había forma de tratarlo y que el castigo para él era encerrarlo en un cuarto donde están los niños de cuna, separarlos de todos y ponerlos todos los días a guardar los juguetes de todos los niños, como si él fuera un juguete. Paula, ¿y cómo lo solucionaste finalmente? Pues la verdad, las demás profesoras que estaban allá me dieron la opción de quedarse con él, pero como la que le estaba haciendo el bullying era la rectora de la misma guardería, lo retiré, lo retiré porque pensé que había una solución si yo hablaba con ella y la situación se volvió más tosca, de más problemas. Entonces lo evité porque la profesora estaba en embarazo y porque yo sé que ahí viene un niño y que ojalá a ella no le suceda lo mismo, lo tuve que retirar del colegio. ¿Y el cambio de institución fue la solución? En estos momentos estoy buscándole el colegio a Jerónimo. Ah, ok. ¿Todavía no has encontrado una segunda opción? Sí, pero opción que no me dejó la profesora. Ok, pues Paula, gracias por compartir la historia. Esperemos que hoy en nuestra parte del experto donde realmente desarrollamos a profundidad el tema, pues te llenes como herramientas para proceder de aquí en adelante y por supuesto todos entendamos que es un tema que también desde luego tienen mucho que ver los docentes y los profesores, tanto como para evitarlo y prevenirlo como observadores, como actores en este evento del bullying. Muchas gracias a Paula. Volvemos a nuestra vida real, Beatriz. ¿Qué siguió? Bueno, ahora se presentó con la niña. O sea, ¿lo superamos con el niño a qué edad? Cuando salió, ya pasó al bachillerato. ¿Y cómo se superó? ¿Él se armó del poder? Él mismo, sí, él mismo dijo, sí, se empoderó y como le digo, yo trabajando mucho como esa parte del amor propio. ¿Pero tú sola? ¿No buscaste ayuda? ¿No necesitaron de terceros? Pues yo al ver que fui donde la psicóloga y antes se agrandó la cosa, entonces tomé la opción de que fuera más como dentro del hogar. Yo pienso que en un hogar basado en el amor se pueden superar muchas cosas. Y así fue en el caso de tu hijo mayor, Esteban. Sí, bueno, luego viene la niña, también empieza su evolución en la escuela, en el jardín. En el jardín fue una experiencia súper linda. Pasó del jardín a un colegio muy grande para ella, digámoslo así, y se sintió muy perdida, pero también empezó a presentar problemas de ataque de bullying. ¿Era un colegio femenino, mixto? Mixto, un colegio mixto. ¿Y por la misma causa que su hermano, el color de la piel? El color de piel, ella es un poquito más clarita que él, pero también empezaron, le jalaban el cabello, tenía un cabello súper largo, le jalaban el cabello, le quitaban la plata de la lonchera, entonces la cambiamos pues como por loncherita y se le cogían las loncheras, la encerraban en el baño. ¿Fue mucho más agresivo con la niña que con el niño? Sí, con él fue más de verbal, con ella fue más físico, pues como con respecto a eso, ella llegaba por riada, yo le preguntaba y ella era callada, yo le decía, ¿qué le pasó ahí? No, me caí, pero era con miedo, era con miedo y hace dos años en el árbol de Navidad ella le colocó una carta al niño Dios diciéndole que ella no quería juguetes, que ella no quería nada, 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 que lo único que le pedía era que la cambiaran de escuela. Entonces, pues cuando yo fui a mirar la cartita para mirar qué estaba pidiendo, oh sorpresa, entonces yo la llamé y le dije, mami, ven, pues empezamos a hablar, y me dijo, sí mami, lo único que yo quiero es eso, yo no quiero volver a esa escuela, no quiero, no quiero, la odio, pues era así, y yo, madre, pero no, no puedes hablar así, mira, entonces me dijo, no, yo le dije, ay niña, ¿qué está pasando? Entonces me dijo, no, no, y ya empezó a llorar, y me dijo, lo único que le pido es eso, sácame allá, entonces, pues obviamente yo me conmoví y empecé a hacer vueltas, a preguntar qué era lo que pasaba, y sí, me di cuenta que era que todas esas aporriones, todas esas cosas que ella llevaba, le motilaba un mechón de pelo, bueno, muchas cosas. ¿Esa carta, el niño de Dios, fue, digamos, la señal de alerta más importante o más? Antes de eso, no había notado nada. Yo, pues, o sea, como ella me decía que se había aporreado, que se había tropezado, pues, no, y nunca, pues, yo como pensar que a una niña, pues, y más, porque ella es muy tierna, pues, que le hicieran eso, entonces, yo le dije, no, pues, aquí no hay más de otra, entonces yo le expliqué lo mismo que a mí, ya mi hijo entró como a interceder, hermanita, eso suele pasar, a mí me pasó y ya lo superamos, tienes que aprender a aceptarte, pues, es solo de amor propio. Beatriz, ¿qué siente uno como mamá? Pues, a ver. ¿Desde ganas de vengarse, supongo? No, 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 no. Yo pienso que los niños siempre hemos, pues, de niñas, siempre fuimos muy crueles, son de niños, hay niños muy crueles, ¿cierto? Yo les digo a ellos que de pronto son niños que son maltratados en sus hogares, o viviendo unos ambientes muy hostiles, y de pronto vienen como a quererse ellos, de pronto... ¿Vengar? Vengar, eso es, desahogar, eso es, desquitarse. Entonces yo les decía que no, que es simplemente como aprender a atraerlos antes y a tratarlos como con ese amor, ¿cierto? Yo digo que para mí el amor todo lo supera, todo lo puede... Entonces yo empecé como a hablarles mucho de eso y empecé... O sea, ¿ni por la cabeza se te pasa? Como de enojarme. ¿Y contra los que le hacen eso? A mí sí. ¿Sí? A mí por la cabeza sí se me pasa. O sea, luego me contengo y pienso que después va a ser Florencia la que haga lo contrario, entonces como que ya me tranquilizo, pero que se me pasa por la cabeza, se me pasa por la cabeza. Yo un día cuando ya me contó, en el caso de Esteban, un día me contó un niño que le sacó una bada, que eso ya sí fue muy delicado. Yo como fui a hablar con la profesora y, ay, no, es que es un niño muy rebelde, es que es un niño... Yo le dije, bueno, tocará hablar con él. Entonces yo me le acerqué al niño y le dije, mi amor, ven, yo necesito hablar contigo. Y me dijo, ¿y de qué? Así todo furioso. ¿A la defensiva? Eso, entonces me dijo, ¿de qué? Entonces yo le dije, no, pero entonces yo le dije, mire, él es mi hijo y por favor no te vuelvas a meter con él. Y me dijo, ¿qué tiene de malas, que no sé qué? Entonces, bueno, yo dije, ¿qué sentido tiene de oponerme como en eso? No, lo mejor es, entonces lo retiré. Y también hice lo mismo con la niña, la cambié después de colegio. Pero eso siempre se va a ver. Entonces, la opción, pues, la verdad, sacarlo ya en un caso muy extremo. Pero a donde vayan, hay que enseñarles eso. ¿Pasó también con la niña? ¿Donde llegó otra vez, se repitió la situación o ya no más? Ay, gracias a Dios, no. Gracias a Dios que no. Ella está súper feliz en su nueva escuela. ¿Cuánto ella llevó al colegio este año? Llevaba con este dos. Ah, ok. Ella está súper contenta, ella, mejor dicho, es otra. Eso volvió a ser la misma, muy feliz, está muy contenta. Y yo le digo a ella que de igual manera, ella también le enseña a los amiguitos, ella se volvió como cuidadora, como cuidadora de los... Como yo le digo, no, no tienes que ser salvadora. ¿Y opinan ambos frente al término del bullying? Es decir, ¿ellos se relacionan directamente con la palabra? Sí, claro, ellos dicen, incluso cuando en la casa les digo, les digo, ay, María, por favor, ¿me haces esto? Sí, me estás haciendo bullying. Sí, 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 ahora a los niños le dicen a uno, a mí también han dicho, padre, me estaba haciendo bullying. Me estaba haciendo bullying y yo no, o sea, ya. O sea, entonces, bueno, ya superamos como ese tema, gracias a Dios. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esta historia que ojalá identifique a muchas otras mamás, incluso niños, que puedan estar pasando por lo mismo, porque nuestra única función en este programa es ayudarles. Gracias, Beatriz. Nos vamos a ir a la pausa. Ya regresa nuestra experta para que abordemos desde todos los frentes el tema del bullying. Vamos con el dato hoy en Paso a Paso, que nos cuenta que de acuerdo con estadística de la Universidad de los Andes, Uniandes, en el país el 60% de los jóvenes y niños en los centros educativos de primaria y secundaria son las víctimas directas de todo tipo de violencia sin que sus padres o acudientes lo sepan. Tema delicado. Ya lo tratamos en Paso a Paso. Paso a Paso Quererse, darse besitos en los cachetes. Paso a Paso Quererse, darse besitos en los cachetes, pero me gustó hablar al niño, amarse mucho. Ese es el autoestima para nuestros niños que están ahí soltando la lengua en Paso a Paso. Hablamos sobre el bullying, recuerden 268-6033 para que nos compartan sus opiniones en nuestra línea y nos vamos de una vez con nuestro experto. Ya nos vamos con el experto. Muy brevemente les recuerdo que entren a las redes sociales para que se inscriban en las boletas que estamos entregando para el Festival de Tango. Ahí se anotan en el día que quieren ir y nos cuentan abajo cómo comparten como pareja. Pareja antes que papás. Aquí está el experto en Paso a Paso. Natalia Cárdenas nos visita hoy, psicóloga de la Universidad César. Natalia, bienvenida paso a paso. Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés por acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, empecemos como nos gusta a nosotros por el principio. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso de bullying qué es? ¿Cuál es la diferencia con me la tiene montada? Luis Alirio diría me hacían cargadilla. Ah, sí, sí. Ay, cargamontón, el cargamontón. El bullying, pues, papá. Típico, sí. Así es. Bueno, es importante diferenciar qué es bullying, ¿cierto? Con respecto a molestar, a intimidar. Bueno, entonces, cuando hablamos de bullying es simplemente una palabra en inglés que nosotros hemos ido adaptando a nuestro lenguaje, a nuestras conversaciones. El bullying es intimidación escolar como tal. Ahorita, cuando la mamá de Jerónimo, pues, estaba contando su caso, yo pensaba, bueno, acá es un poquito, se ha tergiversado ese término porque en realidad lo que ella nos está hablando es un caso, en realidad, de maltrato. De abuso de la autoridad. Exactamente. Y ya, cuando hablamos de intimidación escolar, hablamos es de intimidación entre pares, de toda forma, de abuso físico y emocional entre pares, que tiene tres características súper importantes, que es intencional, porque el niño siempre tiene la intención de herir al otro. O sea, no es como que fue espontáneo, la ocasión se prestó, no, él va a la fija. Exactamente. Entonces, ahí para que vayamos diferenciando con las charlas, que muchas veces, ahorita cuando hablaban que los niños son muy crueles, sí, a veces son muy crueles, pero precisamente es porque todavía están como construyendo lo que son los límites y las normas. Entonces, están como en proceso de formación. Pero entonces, cuando hablamos de intencional, hablamos de hacer sentir mal al otro, es repetitivo y sistemático, porque no es que ocurrió una vez y ya, y no vuelve a pasar nada. No fue que dio papá, entonces me lo gocé, me burlé de él y ya, nunca volvió a ocurrir. Exactamente. Sino que eso va... Premeditado ya. Lunes, miércoles, mi viernes. Es súper premeditado. Chuzándolo ahí. Sí, es importante tener en cuenta, es premeditado, ¿cierto? O sea, que yo tengo que planearlo y... Y se repite. Y se repite, ¿cierto? Que a mi hijo le están haciendo bullying todos los días en el descanso o los viernes cuando tiene una práctica de fútbol. O sea, debe tener una continuidad. Y la más importante es que hay desigualdad de poder, porque el que tiene más poder coge a quién? Al más vulnerable o al más de él. Y el mayor poder no es sinónimo de mayor edad. Exactamente. No siempre. Incluso, pues, por ejemplo, podemos hablar entre pares por etapa escolar, pero no quiere decir que el docente coja al niño o entre los mismos docentes haya bullying. No, o sea, cuando incluso hablamos entre docentes, eso tiene un nombre que se llama el moving, que es el acoso laboral y para eso hay otra reglamentación, para eso hay comités de convivencia en las organizaciones, en los trabajos. Eso ya es totalmente diferente al bullying. Pero cuando hablamos de bullying, hablamos de intimidación escolar como tal. Entre pares. Entonces, las tres condiciones son de manera premeditada, se repite sistemáticamente y desigualdad de poder. Exactamente. Hay distintas casas de bullying. Exacto. Esas son las formas. Porque, es que estaba echando acá aquí, lo de bullying, es por el bullying, es matón o peleón en inglés, por lo que le llama matón. Sí, bull es toro, ¿cierto? Entonces, si uno busca la traducción, sale toreando, intimidando. Otra cosa que acabas de decir muy importante es nosotros, desde el grupo de investigación de la Universidad CES, hemos hecho un acercamiento y una conceptualización sobre la intimidación escolar y va para, mejor dicho, para protestar en contra de esa forma de llamarlo como matoneo. Cuando nosotros hablamos de matoneo, ¿qué estamos diciendo? Que si mi hijo, digamos, está intimidando, ¿yo qué voy a decir? ¿Que mi hijo es qué? ¿Un qué? ¿Un matón? Un matón. Y recuerden que los niños están en proceso de crecimiento. Entonces, imagínate tú decirle a un niño de siete años, ocho años, ¡ay, es que mi hijo es un matón! No, o sea, ¿cuál ha sido nuestro acercamiento? Es más bien llamar niño, niña o adolescente que intimida, niño, niño, adolescente que es intimidado y los observadores, cuando estamos hablando como tal, digamos, de los actores. Entonces, dándole que más importancia a la acción del niño o la niña, no tanto a la persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos desde la teoría de los roles que cualquiera puede estar en diferentes condiciones, ¿cierto? En diferentes roles, ¿cierto? Entonces, así como yo puedo presenciar una intimidación, yo puedo intimidar y también puedo ser testigo. Y también uno puede emigrar, ¿no? Claro. A veces, primero le hacen bullying a uno, pasan los años y ya uno es el que luego de esa condición aprendida quizás se desquite y así. Y por una razón, Moni, también, que muchas veces muchos papás se quedan como, digamos, en lo pasivo, en ir a hablar a los niños. Otros papás dicen, usted no sabe pegar, si a usted le pega, usted pegue. Si a usted le hacen bullying, usted haga bullying. Usted como va a quedar callado. Y eso que acabas de decir me parece muy importante porque muchos papás no haganle, defiéndase y se olvidan de que el bullying tiene una condición especial, que hay una desigualdad del poder y entonces si el niño que es, entre comillas, el que está haciendo la función de, está cumpliendo el rol de intimidado, entonces siempre, si responde con violencia, se va a perpetuar el mismo círculo de violencia. Entonces, ¿cómo debemos responder los papás o cómo debemos actuar o cuál es la manera de enseñarles a los hijos a enfrentar el bullying? Bueno, entonces, lo más importante aquí es reconocer que ya hay una ley. Ahorita cuando estaba hablando Beatriz, su caso, en esa época no existía la ley 1620. La ley 1620 lo que ha dado es como una directriz o una ruta de atención para que en las instituciones educativas puedan seguir como esas acciones. Lo primero que deben de hacer es, primero, detectar la situación, si es una situación uno, dos o tres. ¿Qué dice la ley? Situación uno es cualquier situación de violencia que ocurrió en la escuela. Una pelea es normal, a mí me parece muy importante aclarar esto, y es que es muy normal que en la escuela hayan peleas, porque estamos aprendiendo a convivir con el otro, y aprender a convivir con el otro significa aceptar la diferencia, y eso cuesta. Ay, yo era de las que les hacía barra y todo. El leoncita, y armaba corrido. No, 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 yo no me metía, pero yo era, claro, dale, dale. Bomberita, bomberita. Sí, yo era bomberita, sí, debo reconocer aquí yo. Pero no te dejes, pero vos qué. Sí, yo era, pero bombera. Ahí estaba en primera fila. Ahí estabas cumpliendo el rol de espectador. Observador, sí. Entonces, mire ahí lo importante de describir también esos actores. Hay espectadores positivos y hay espectadores negativos. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya intimidación escolar? Lo primero es poder involucrar y sensibilizar a los espectadores para que no pueda, para que se interrumpa como la intimidación escolar. Yo siempre cuando trabajo con adolescentes siempre les digo, ¿qué pasa si ustedes son testigos de la intimidación, pues del niño que está molestando a otro? ¿Qué pasa si ustedes no se ríen y se van? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues no logra su objetivo, que era llamar la atención, llevarse el protagonismo. No queda como un príncipe. Porque efectivamente, cada uno de ellos, o sea, el niño que intimida, lo que hace es buscar también la aprobación de los niños, de los espectadores, ¿cierto? O sea, y entrena sistemáticamente a los niños que intimida para cumplir sus demandas. Entonces, lo que hace, eso es un juego de rol, es muy interesante. Para celebrarle. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si no se burlan de mí? ¿Qué pasa si no me celebran? Ahí pasó algo, ¿cierto? Porque siempre lo que va a ser, mejor dicho, la aceptación del público va a ser una recompensa para el niño que intimida. Pero eso frente a los observadores, pero directamente con el niño cuando uno detecta que le hacen bullying uno como papá. Bueno, entonces ahí seguimos como con la ruta de atención. Lo primero que uno debía hacer es acudir a la institución educativa. Cuando hablamos del caso de Beatriz, en esa época no había una ruta de atención. ¿Cuáles son esas situaciones que nos dice la ley 1620? La primera es que haya, que sea una situación normal, una pelea normal, ¿listo? La segunda es el caso de bullying, que sea sistemático, que tenga desigualdad de poder y que sea intencional. Y el tercero ya sí es un caso, la situación tres ya sí es un caso donde toca llamar a policía de infancia y adolescencia. En el caso dos, que sería la intimidación escolar, deben llamar a alguien de la institución educativa. Ya todas las instituciones educativas tienen comité de convivencia, tienen que tener por ley. Mejor dicho, el que no lo tenga, el Ministerio de Educación puede sancionar al colegio. Este comité de convivencia es el encargado de cumplir con ese protocolo. Ese protocolo es llamar a los papás del niño que es intimidado, llamar a los papás del niño que intimida y poderles hacer como unas acciones a cada uno. Antes que se pensaba que venga, tráigamelo y lo juntamos acá y que resuelvan la situación por sí solos, no se puede. Siempre, siempre en intimidación escolar debe ser intervenido por un adulto, precisamente porque tenemos esa desigualdad de poder de dos personas que en realidad son pares, pero tiene que venir un adulto a poner como su autoridad. Escuchar las dos versiones, ¿cierto? Muchas veces en los casos que yo he atendido de bullying, eso, mejor dicho, me buscan a veces, no, es que a mi hijo le están haciendo bullying y en realidad es, pues, los casos han... Es todo lo contrario. Mejor dicho, todo lo contrario. Ese bullying ha sido la respuesta a un accidente que hizo primero. Exactamente, exactamente. Entonces, escuchar las dos versiones, a los dos siempre por aparte, nunca de frente porque qué tal donde tú me estés intimidando y yo sea la persona que, pues, que está acá de víctima y entonces yo qué hago, me pongo, pues, a temblar del susto. Claro, además evitar la humillación. Exactamente, entonces tú qué más a decir como niña que me estás acosando, a no, tranquila que a la salida... Nos vemos. Nos vemos y yo voy a quedarme asustada. Entonces, siempre lo ideal es buscar, pues, obviamente, como subir un poquito, cumplir como con ese conducto regular, profesora, coordinador de convivencia, lo que hace el papá y ahorita cuando ustedes están hablando es que, pues, obviamente yo me doy cuenta que a mi hijo lo están intimidando y me muero de la rabia y me dan ganas de ir a acoger a ese niño, pero entonces, y van a buscar al rector. Cuando es el rector, ni siquiera tiene, pues, como conocimiento de ese caso, quien está directamente involucrado es el docente. Si yo veo que el docente no está capacitado, porque es real, muchos docentes muchas veces no saben qué hacer, y eso qué, la ley está desde el 2013, pero muchos siguen pensando qué. Pues, yo lo que pienso como investigadora es que es normal de la institución educativa, es parte también, porque muchos me dicen, ¿en qué colegio no hay bullying? Pues, les voy a decir de una vez, en todos los colegios se puede presentar. No es un factor, digamos, para uno elegir un colegio de un niño. Pero, en realidad, ya se identificaron las estrategias, ya sabemos cómo prevenirlo, y ya los colegios saben hacerlo. Ya por lo menos hay algo que nos regule. Exactamente. Muy bien. No es que no va, yo creo que no va a dejar de existir. Natalia, vamos a recibir a Jefferson Pulgarín, que está en la línea y seguimos hablando sobre el tema. Jefferson, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos ustedes, el programa de telemedia de Paso a Paso, un fuerte saludo a todos ustedes, muchas felicitaciones por el programa, me ha gustado bastante bien, ni todavía fui asesorada, estoy haciendo por el televisor, yo soy un joven de 21 años que también ha sido víctima del bullying, cuando estaba en el proyecto, cuando estaba en la escuela, en la escuela, me hacían bullying mis compañeros por tener una discapacidad, por tener paciteriado, maniteriado, gente de muria, gente de ponejo, de hojas suyas, y también mis compañeros me hacían bullying porque me quitaban a media mañana, el desayuno, todo me lo quitaban. Entendiendo los maestros de la escuela donde yo estudiaba, no hacían nada por mí. Y ahí fue ello, y ahí fue ello, tratando mejor de nosotros, porque yo era una persona muy inteligente, también mis compañeros me bañaban con agua sucia, me encerraban en los baños, me metían al piso, me hubo dicho, se llevó al punto, cuando estaba en el pueblo, yo lloraría de un segundo piso porque yo no aguantaba el bullying, me hacían mis compañeros en el colegio. Una profesora es tímida, yo presentaba a todos los ciudadanos a ella, y todos los ciudadanos para ella era mayo, 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 y revisaba los propios maestros, y todos estaban bien. Y luego pasé a Aysena, Aysena de Santa Fe de Antioquia, había una profesora que me tocó, iba todo muy bien en 2015, pero en el 2016 una profesora se íbamos así, yo desachotante, humillativa, humillada a todo el mundo, la forma de cómo habla uno, de cómo exponer un tablero. Hoy en día los jóvenes, incluyendo los niños, porque yo le hice eso, los programas de la Rosa Guadalupe de RCN, muestran todos los programas de bullying, de pitarse uno de la vida, entre muchas cosas. Por eso decidí estudiar periodistas, comunicaciones sociales en el distrito IME, para ayudar a aquellas personas que no han sufrido el bullying, de esos martes, porque a veces los padres de familia no los entienden. En el caso mío son muchas cosas que me gustaría apuntar en paso a paso, porque hoy en día los jóvenes han sido rechazados por esas personas del bullying, era para hacer la recomendación y les da a uno. Muchas gracias a todos ustedes y saludos a todas allá. Jefferson, gracias a ti, pues yo creo que no es fácil uno como persona intimidada salir luego a enfrentar esto de manera pública, como lo está haciendo, y contar de la manera en la que ha sido víctima del bullying, porque ha cumplido con todas las de la ley. Y cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para gente que esté pasando, o adolescentes que estén pasando por esto, y de una vez la pregunta que tenía yo aquí en remojo y es si hay alguna edad en la que se presente mayormente que en otra. Bueno, entonces, ¿qué dicen las investigaciones respondiendo como a esa última pregunta para ya después de tenerme en esas recomendaciones? Las investigaciones dicen que más o menos desde tercero a octavo de primaria es como la máxima expresión, digamos, de intimidación escolar en los colegios. Muchos papás son muy preocupados porque dicen que a veces en la guardería notan que les están haciendo bullying. Es importante tener en cuenta que cuando los niños entran a guardería, del primero a los tres añitos, los niños están como en su máxima expresión de agresividad, por decirlo así. Eso lo dice un autor muy importante que se llama Richard Tremblay. Él dice, hasta los tres años es la máxima expresión de agresividad en los niños. Incluso cuando hablamos de pataletas, ya los niños más o menos a los cuatro o cinco años les va bajando como esa falta, digamos, de autocontrol porque incluso biológicamente todavía no tienen la corteza prefrontal, que es la que permite la planeación, el autocontrol y la autorregulación en los niños. Entonces eso es importante porque a veces llegan las mamás, ay, es que a mi hijo le están haciendo bullying, lo mordieron. No, entonces tranquila que es parte, es normal. Recuerden que en la guardería, en el jardín todavía los niños no tienen el lenguaje, que es lo que les permite ya expresar como sus emociones como tal. Pero entonces la edad en la que se presenta, de tercero a octavo, es además un ingrediente para hacer esto más difícil porque pues son niños ya muy conscientes. Claro, entonces por eso que ahí sí estamos hablando de intimidación escolar, porque recuerden que la primera característica era intencional. ¿Qué pasa en jardín? En, digamos, un niño de tres años todavía apenas está pensando en, bueno, voy a hacer sentir mal al otro. ¿Qué es lo que hace? O sea, ellos todavía no saben compartir, todavía son territoriales, entonces ¿qué es que presten? Las peleas son por un juguete, entonces entierran el lápiz o muerden de uno. Entonces hay que entender también que es parte del desarrollo empezar como la socialización y que es normal pelear o, digamos, ser un poquito violentos porque también es como, también tenemos como la herencia de la especie que también somos un poquito agresivos. El temperamento es hereditario, también tenemos que tener en cuenta cómo es el papá, cómo es la mamá, cómo es su contexto. ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones para aquellos niños que están siendo intimidados? Bueno, entonces ahorita... Digamos que va ligado con la pregunta de cómo reconocemos los papás que a nuestros hijos les están haciendo bullying, pues porque si el uno no cuenta, nosotros no nos enteramos y así. Ahí es algo muy, es muy importante lo que dice es porque cuando usted les cuenta a su hijo que está siendo intimidado es porque el niño ya no aguantó más, porque la ley del silencio es la que caracteriza la intimidación escolar. Pila sí cuenta, Pila sí dice porque se le va a ir hondo. Esa es como la amenaza todo el tiempo de los niños que intimidan, entonces hay que tener en cuenta más bien a unas señales que nos van mostrando los niños. Entonces, ¿cuáles son? Que vino con mucha hambre, pues que vino hambriento y que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu lonchera? ¿Qué pasó con lo que te mandé? Bueno, segundo, digamos, marcas en el cuerpo, signos, digamos, de que se apurrió, morados, eso se ve mucho en los niños. ¿Cuál es la diferencia de la intimidación entre niñas y niños? Que también lo dicen las investigaciones y ya está muy comprobado. No quiere decir que, digamos, en los colegios mixtos haya menos bullying o más bullying, no, mejor dicho, en todos los colegios hay bullying diferente, sí, si es de hombres o mujeres o mixto. Pero los hombres, los niños hombres tienden más a intimidar de forma física. ¿Cómo intimidan las mujeres? Excluyendo, inventando chismes. O sea, es más difícil de reconocer en las niñas. Es más difícil de reconocer, la famosa ley del hielo. A menos que llegue trasquilada, como le pasó a la hija Beatriz. Exactamente. La ley del hielo, ¿cuál es la ley del maldad? La ley del hielo, nadie del salón le puede hablar a la niña, nadie. Ignorada. Ignorada totalmente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en preescolar, incluso era súper normal pedir permiso para hacerse. ¿Me puedo hacer con ustedes? Y se sigue haciendo. A mí me hicieron ahí. Las niñas somos muy territoriales. Sí, te llaman. Sí. Aunque no parezca, yo no tengo perfil de ser una niña intimidada, pero justamente por eso, como en venganza de que yo era algo, me la hicieron. Sí, es horrible. Bueno, entonces, por ejemplo, cambios en el temperamento, cambios en el estado de ánimo. Que la niña, por ejemplo, o el niño era muy alegre, en qué momento ustedes lo ven como triste o agresivo. Bajón en el rendimiento académico. Eso se nota ahí mismo porque a quien le gusta ir a estudiar a un lugar donde todo el tiempo es humillado y excluido a nadie. Es importante, por ejemplo, los famosos dolores de cabeza, el dolor de estómago. Mami, no quiero ir al colegio porque tengo dolor de estómago. Puede ser verdad o puede ser mentira. Si es mentira, no quiero enfrentar esa situación tan horrible. Exactamente. O en realidad sí tiene dolor de estómago, porque es que nosotros los psicólogos hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Y es que el cuerpo expresa de una u otra forma. Cuando uno está estresado, cuando uno está angustiado, uno le da una alergia o el dolor de cabeza o el dolor de estómago. Es normal. Eso pasa en los niños. Entonces, empiezan a manifestar. Se empiezan a hacer pipí en la cama o popo en la cama. Bueno, ¿qué otro signo? Pensamientos también de suicidio, baja autoestima. Bueno, ahorita cuando hablaba Beatriz, me gustó mucho lo que dijo y es que ella empezó a empoderar a los niños para sentirse amados y uno ahí trabaja mucho el autoestima. Pero eso responde a la siguiente pregunta, que es una vez lo detectamos como padres de familia o como profesores, cómo actuar. Pero me la responde después de esta pausa a la que nos vamos a ir con las grandes citas pequeñitas. Esta nos la regala David con solo dos añitos. ¡Hola, mono! ¡Hola, mono! ¡Mamá! Es el señor mío, mono. Y mono es Jorge el Curioso. Claro, mono. Jorge el Curioso, el Miquito. ¿Qué dijo él? Me están diciendo Miquito. Se sintió bulineado. No, señor. Ya volvemos a paso a paso hablando sobre el bullying. ¡Gracias! 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 mi Jerónimo, Benjamín con una jótica por ahí en nuestro Mamarazzi de paso a paso, recuerden enviarnos a paso a paso arroba telemedellín.tv sus fotografías, sus videos ya necesitamos engrosar un poco más el archivo para compartir estas imágenes se están acabando, estamos escaseando de Mamarazzi pero es que estos televidentes de nosotros ¿ustedes se han dado cuenta que funcionan es bajo presión? sí, hay que aquí promovemos aquí promovemos la crianza sin premios ni castigo, pero si no hay premios esta gente no funciona, entonces algo anda mal manden por favor los Mamarazzi antes de que tenga que darles un premio para eso seguimos hablando de bullying ya por lo que hemos hablado con Natalia, bueno, hay bullying verbal, social, físico psicológico, y no hemos hablado del ciberbullying el ciberbullying que es pero antes de que lo abordemos desarrollemos la pregunta que dejamos en punta porque listo, identificamos como padres o como profesores que hay bullying que definitivamente hay un niño que está siendo intimidado y cómo actuamos porque entonces Beatriz tomó la decisión de ir al colegio y fue peor pues de enfrentar incluso al niño que le estaba haciendo bullying a su hijo y pues la cosa obviamente se agravó entonces cuál es la manera correcta de actuar para que esto no se vuelva una cosa ya insostenible, inmanejable y que en vez de arreglarla terminemos bueno, entonces lo primero es identificarlo con esas señales o esas señales de alarma que les acabé de contar lo primero es identificarlo segundo, ir a la institución educativa contarle al profesor si ustedes no ven que no está funcionando pedir y tener súper claro que hay una ley 1620 y ustedes ponerse pues ahí firmes en el colegio es decir, es que yo necesito que me atiendan a mi hijo de esta forma o sea, ya hay una ley y ustedes tienen que exigir eso ya hay una ruta de atención el comité de convivencia debe hacerle como trato a ese caso entonces lo que yo les estaba explicando al principio que es llamar a los papás del niño que está intimidando a los papás pues ya sería ustedes ahí con su hijo abordar como las dos versiones y que es lo que uno trabaja ya como más para superar digamos esta situación en la casa desde la casa lo primero es digamos con el niño que es intimidado trabajar la asertividad porque la asertividad incluso ahorita Beatriz lo decía el amor propio trabajar mucho sobre la autoestima la asertividad es decirle al otro las cosas sin hacerle daño con seguridad y es porque la asertividad porque ellos se dejan quitar la lonchera se dejan intimidar entonces aprender como a decir a ayudarle a ese niño a que diga no y que no se deje hacer las cosas una forma de hacerlo es haciendo como dramatizaciones en la casa entonces por ejemplo el papá hace del niño que intimida la mamá es el espectador y los hermanos y empiezan a hablar es muy divertido si se vuelve como un juego de roles y entonces los papás le dicen bueno tú que me vas a decir dime pues entrena conmigo yo te voy a quitarle la lonchera y hacen así como del papel del intimidador o si se ha dado ya el caso ellos ahí claro reflejarán cosas que les han dicho exactamente entonces papi me dice así bueno listo yo estoy acá ¿qué me vas a decir? listo ¿por dónde te vas? otra cosa importante las intimidaciones casi siempre se hacen cuando no hay supervisión entonces no se vaya para el baño solo vaya acompañado lastimosamente a veces los niños que son intimidados carecen de apoyo de los otros espectadores entonces por eso es muy importante informar en la institución educativa porque además de entrevistar a los niños al niño que es intimidado al niño que intimida también hay que entrevistar a los espectadores por lo que ahorita hablábamos que ellos son quienes recompensan el comportamiento del niño que intimida bueno yo creo que ha de ser tan duro para uno como papá o al menos lo pienso pues desde mi posición darme cuenta que mis hijos están siendo víctimas de bullying como darme cuenta de que son mis hijos los que hacen bullying y ¿cómo se detecta esto? bueno ahí es un poquito complicado ¿qué es lo que uno hace? pues saber cómo son sus relaciones interpersonales a veces son niños de pronto conflictivos son difíciles pero a veces muchas veces lo hacen sin darse cuenta entonces a veces es el típico líder positivo charro y también que lo está que está haciendo sentir mal a los otros pero él no se da cuenta ¿cierto? hablamos de de la intimidación que debe ser intencional pero él también lo dice ah bueno esta es la característica que lo que pues porque casi siempre los niños que son intimidados tienen características que los hacen ver un poco diferentes a los otros entonces por eso llaman la atención por ser el más inteligente por ser el que no le va bien en matemática mejor dicho cualquier característica se puede volver vulnerable ante todo entonces ahí es importante como dar paso como a a reconocer que tampoco el niño a mí me parece muy importante reconocer que ni el ni el que intimida nació acosador ni el que es víctima nació víctima cada uno de ellos crecieron dentro de un ambiente diferente que los hicieron coger diferentes estrategias de afrontamiento o de socialización con los otros niños y eso es súper importante revisar el ambiente que es lo que está pasando en la casa de uno y del otro que el uno agrede y el otro lo permite yo he tenido casos Moni que ha sido el niño que intimidaba es porque el hermano todo el tiempo estaba encima de él y que ambas cosas le pueden superar porque muchas veces por lo que hemos hablado de las etiquetas es que es desmontadorcito es que es desmontadorcito o muchas veces lo que se hace es que se proyecta en la casa lo que el niño vive en la casa perdón en el colegio lo que el niño vive en la casa bueno como siempre no nos alcanza el tiempo nos queda pendiente lo del ciberbullying además que es bien frecuente pero supongo que son los mismos síntomas a los que hay que estar a través de redes sociales a través de las redes sociales vigilar estar como atentos al comportamiento de los niños cualquier cambio si ustedes lo ven súper conectados y de la noche a la mañana no quieren saber nada de las redes sociales ahí algo pasa o sea ahí hay que preocuparse del otro lado ya no es suelte eso sino cójalo a ver qué es lo que está ocurriendo Nati muchísimas gracias es un tema que definitivamente preocupa existe y hay que hacerle frente y aquí estamos para acompañarnos paso a paso así es prevención escuchar a los hijos creerles no esperar a que avisen porque una vez avisan es porque ya el problema viene desde mucho tiempo atrás estuve investigando y mañana hablaremos del método de planificación más efectivo que hay en los últimos tiempos método de planificación pensar en la educación de los hijos uno piensa en lo que vale y no tiene ya de eso hablaremos mañana cómo ahorrar para la educación cómo se proyecta eso cuánto valdrá una universidad cuando nuestros hijos estén en esa edad y cómo vamos a pagarla es un tema que nos preocupa mucho y estaremos mañana asesorándonos a todos los que necesitamos y estamos urgidos de esa información así que los esperamos a las 2 de la tarde chao a las 2 de la tarde 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 a las 2 de la tarde